Se le concede el uso de la voz a la ciudadana Karen Lisset Estella Lanz para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Buenas tardes diputadas y diputados, integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Acudo a esta entrevista para exponer los motivos por los cuales soy la persona idónea para ocupar el cargo del titular del órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. En mi experiencia laboral he colaborado en el Archivo General del Estado realizando diversas actividades en materia archivística. Además, la integración de archivos ha formado parte de mis actividades en mis otros ámbitos laborales. Quiero enfatizar que los archivos fortalecen la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Sin ellos, estamos en una simple simulación. Dado que representan la evidencia documental de la gestión pública, su adecuada integración permite combatir la opacidad. En el año 2016 fui designada a la Dirección Jurídica y Enlace de la que el entonces Secretaría Particular del Ejecutivo. Esta unidad era la responsable de las funciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Estas funciones que me fueron asignadas me dieron los conocimientos y habilidades para el manejo de la plataforma y de la información pública. Posteriormente, tuve la oportunidad de colaborar en este Poder Legislativo, teniendo la responsabilidad de ocupar el cargo de Subdirectora de Administración y Actualización de la Página de Transparencia. Es importante señalar que el fortalecimiento del andamiaje legal del derecho a saber permite a los gobernados poner bajo la lupa del escrutinio público el actuar del gobierno. La transparencia ha favorecido que se detecten irregularidades en el quehacer gubernamental y se han sacado a la luz actos de corrupción, pero por sí sola no la combate, sino que la exhibe, la muestra y hace pública información que sí ayudaría a integrar hechos y expedientes de corrupción. Quiero enfatizar que cuento con diversos diplomados en materia de derechos humanos. Considero la importancia de señalarlo, dado que es necesario conocer la esencia principal para la cual fue creado este organismo autónomo. A partir del 24 de julio del presente año, formo parte del Consejo Consultivo del IDAIPCRO, siendo este un órgano colegiado y plural de asesoría y apoyo, teniendo el carácter de ser un cargo honorífico, que a pesar del poco tiempo que llevo participando, me ha mostrado la perspectiva social respecto del actuar del gobierno. Concluyo mi intervención para pedir su voto de confianza y de la manera más respetuosa y responsable para la designación al cargo. Me permito señalar que mis propuestas de trabajo para el órgano interno de control es el de asegurarme que todos los recursos públicos que le sean asignados sean ejercidos en la defensa de los derechos humanos. Diputadas y diputados que representan esta comisión y a la decimoctava legislatura del Honorable Congreso del Estado, no me queda más que decirles que así como ustedes, tengo la convicción de servir a nuestro país y Estado, por lo que me comprometo a cumplir con la ética y la integridad que rigen al servicio público. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguna diputada, diputado, desea hacer uso de la voz? No. No habiendo intervenciones, agradecemos su participación, licenciada Karen Estrella Lanza. Gracias.